Asciende después de 33 años, el equipo de Villa Soldati contra todos los pronósticos. El Lila empieza a ponerle color a Villa Soldati. El fútbol es muy importante en mi vida porque me sacó de muchas cosas. Yo nací acá en Soldati, mis abuelos también, me enamoré de los colores y nunca paré. Amena, el club, yo creo que esto va a ser el principio de algo que no creo que tenga techo. Si tienen la posibilidad de vestir esta camiseta, que la disfruten. Soy hincha de Sacachispas. Hoy en Tirando Data, la historia de Sacachispas. Fundado en 1948 en el barrio porteño de Pompeya y asentado aquí en Villa Soldati, tiene una particularidad en el origen de su nombre y un encuentro con el propio general Perón que iba a marcar un antes y un después en su vida. Hoy en Tirando Data, la historia de Sacachispas Fútbol Club. Desde chiquito que venía a la cancha, me traía a mi abuelo a partir de los 12 años más o menos. Y bueno, después empecé a investigar un poco más la historia, los números, los resultados, las tablas de posiciones. Y mi idea es poder sacar algún día un libro con todas las estadísticas, las formaciones, los planteles y la historia del club. Bueno, aquí estamos en Sacachispas Fútbol Club. Gracias por recibirnos. Color lila. Color lila. Ya me recontrainteresa saber el origen. Original. Original. Único. Exactamente. Contame cómo fue y si figura el lila en los estatutos como el color oficial. En realidad Sacachispas primero nace en una forma literaria, digamos, ¿no? Porque Borocotó cuando escribía en el gráfico, en la última página, unas apiladas que él se le llamaba, que eran una especie de anécdotas del deporte, siempre con el espíritu amateur y demás. Y hacía mención a un equipo de barrio que él había creado en su mente con el nombre de Sacachispas. Estamos hablando de década del 40 aproximadamente. Década del 40, exacto. Época de revista El Gráfico. Sí. Mucha literatura. Muy importante para decirlo. Nada de televisión, por supuesto. Nada. Solo esperar a que salga El Gráfico para leer lo que era el deporte. Y en su mente creó el equipo de Sacachispas, un equipo de barrio, de chicos, y adoptó el color lila y blanco para su camiseta, de ese equipo, tomada de unas glicinas que supuestamente crecían en la mitad de la cancha donde ellos jugaban a la pelota. Son unas flores muy lindas, muy bellas. Mirá vos qué imaginación, ¿no? Y el lila es una de las particularidades, un tono claro del morado por ahí. Pero mirá vos. Y después, ¿cómo fue el nacimiento? ¿Quién lee esos cuentos y decide crear un club con aquel nombre y esos colores que leía en la revista El Gráfico? Tenemos que hacer mención a una persona importantísima que es Aldo Vázquez. Un chico en esa época que jugaba en las inferiores de River. Lo tenía Carlos Peucelle como entrenador. Así hubo lector de la revista El Gráfico. Siempre contaba que esperaba ansioso que salga El Gráfico para leer las apiladas. Y en esa época, a través de todo un movimiento muy importante a nivel político, digamos, en la época de Perón y demás, deciden armar para los chicos los famosos torneos Evita. Aldo Vázquez decide juntar equipo a los chicos para formar el primer equipo de Sacachispas y anotarse para los torneos Evita. Esto es tirando data, seguramente lo sabés. Pero la finalidad de los torneos Evita, vos fijate cómo después el tiempo le termina dando la razón a aquella visión. Uno de los objetivos era la vacunación de todos los participantes y tener la libreta sanitaria al día y que el doctor Carrillo, Ramón Carrillo, tener el control de la vacunación de la población. Sí, más allá de toda la parte deportiva que se fue gestando, pero también había una parte muy importante sanitaria. Era un esquema de salud, donde el deporte justamente era una herramienta principal. Bueno, y entonces... Así que bueno, decide formar un equipo de barrio para participar en los torneos Evita y le faltaba el nombre. Entonces bueno, decidió ponerle el nombre de Sacachispas a su equipo en homenaje al equipo ficticio que había creado Borocotó para el gráfico. ¿Está la marca de botines Sacachispas? Está la marca, sí, pero años, muchos años después. O sea que la marca de botines viene después y nada tiene que ver con el club. Nada tiene que ver con el club. No es que ustedes copiaron el nombre, por decirlo de alguna manera, nada tiene que ver. Nada tiene que ver. ¿Cómo son los primeros partidos y si juegan en el torneo Evita y cómo es la evolución del club? Juegan los torneos Evita a partir de 48. ¿Ustedes? En realidad nace en el barrio de Pompeya. Aldo Vázquez viviendo en Pompeya, en Coronel Pagola y Pirovano. Ese sería el lugar de nacimiento de Sacachispas. Pagola y Pirovano, en el barrio de Pompeya. Que era donde se juntaba la barriada de los chicos en ese momento. La primer sede social la tuvo en la avenida La Plata y Chiclana. Juegan los torneos Evita a partir del 48 hasta el 54. En distintas categorías, distintas categorías menores, mayores que había en esa época. Van saliendo campeones según la seccional que se llamaba en ese momento porque era por comisarías que se anotaban. La seccional 34 era donde participaba Sacachispas. Iban ganando torneos, se van haciendo más conocidos. Hasta que en esa época se estrena la película Pelota de Trapo, donde actuaba Armando Bo. Y en esa película había un equipo de barrio de chicos que se llamaba Sacachispas. Llega el equipo de Aldo Vázquez, llega a jugar una de las finales. Supuestamente iba a ser en Ferrocarril Oeste. Y durante la semana recibe el llamado telefónico del ministerio. Diciéndole que había habido un cambio, que no iban a jugar la final en Ferro. Sino que iban a jugar el domingo a la mañana, pero en la cancha de River. Y que iba a asistir a ese partido el general Perón y Evita. Ustedes jugaban los torneos sevistas llamándose Sacachispas. Sacachispas. En la película, además después, años después, había un equipo que también se llamaba Sacachispas. Con guión de Borocotó. Con guión de Borocotó. Eso también le dio más popularidad a los que de ustedes. Y los convocan para que el propio general Perón... Claro, Perón, al ver esa película y ver a Sacachispas, un equipo de chicos... Sí, se encariñó. Dijo, estos que están participando en el torneo de Evita deben ser los mismos que están en la película. Hacen el cambio de cancha de Ferro a River. Va el presidente Perón y su señora esposa de Evita. Al momento de saludar Perón a los chicos, le dice, ¿ustedes son los de la película? Aldo Vázquez... Le dice, no, señor, nosotros no somos de la película. Claro, eran actorcitos los que jugaban. Nosotros somos un equipo de pibe que jugamos a la pelota en Pompeya. Ah, qué bueno, bueno. ¿Y dónde juegan ustedes a la pelota? No, señor, nosotros jugamos en la calle. ¿Cómo en la calle? ¿No sabe que en la calle no se puede jugar? Le dijo Perón a Aldo Vázquez. Y ahí mismo Perón se da vuelta y le dice a uno del ministerio... Anótenle a estos chicos que le vamos a dar una cancha. Al día siguiente, bueno, gana el partido, eso fue un domingo. Al lunes siguiente, mientras seguían jugando a la pelota, como todos los días, llegan dos autos del ministerio, preguntan por Aldo Vázquez y le dice, ¿usted es el representante de Zacachifo? Sí, señor. Acompáñenos que vamos a buscar un terreno para cedérselo. Empiezan a buscar terrenos, llegan hasta donde hoy está San Lorenzo. Y Aldo Vázquez le dice, acá podría ser. Cuenta Aldo Vázquez que en ese momento alguien del ministerio saca unos planos grandes de la ciudad, lo apoyan a un capote. Porque en esa época ya estaba programado que en esta zona sea una especie de polo deportivo. Que iba a crecer mucho en esa zona. Que después en su momento, capaz que en un lado cronológico, pero apareció el autódromo, muchos clubes de fútbol, está el complejo de los árbitros, el complejo deportivo de la policía, etc. Huracán, la nieta cerca, la quimita, San Lorenzo, Riestra. Entonces le dice, no, acá no. Vamos a otro lado que va a crecer mucho en la zona. Y se van hacia la calle La Carra y Avenida de los Corrales. Serán unas 5 o 6 cuadras de donde estamos hoy acá. Ahí tiene su primera cancha, Zacachifo. Cedido por el general Perón. Con tribunas de madera, casillas para los vestuarios, visitantes, locales, árbitros, todo. Siguen participando en los torneos de Cevita y demás. Hasta que en 1954 se forma la primera comisión directiva. Siempre manejada desde Pompeya, desde Avenida La Plata y Chiclana. Pero en esa época ya se empieza a sumar gente de Soldati. Y la gente de la comisión directiva de Pompeya se empieza a alejar. Entonces empieza a sumarse gente de Soldati para la primera comisión directiva. E impulsan la afiliación a la AFA. Eso fue en el año 54. Logran afiliarse a la AFA. Y en el primer torneo que juegan salen campeones. Que en esa época era la tercera de ascenso. Que hoy es la primera D. Salen primeros. Una excelente campaña. Y ascienden a lo que hoy es la primera C. Que en esa época era primera aficionada. Eso fue del 54 al 55. Ese fue el primer ascenso, la primera estrella que gana Zacachifo. Se mantiene en la primera C hasta el año 62. Cuando desciende de nuevo a la primera D. En el año 63 vuelve a ascender de nuevo a la primera C. Pero esta vez no habiendo ganado, digamos, futbolísticamente. Sino por toda una reestructuración que hubo en el fútbol argentino. Qué raro que haya reestructuraciones. Ya desde esa época. Así que bueno, ese fue su segundo ascenso. Pero no por campeonato. Y contame cómo fue que vinieron y por qué se fueron de la primera cancha. Y terminan en este sector de Villa Soldati. Supuestamente porque donde estaban en la primera cancha iban a ser todo un barrio. Para movimiento de gente y demás. Por eso es que digamos que pierden ese terreno. Y logran tener este barrio. Está el barrio, sí. Y les vuelven a acceder este lugar. Vuelven a acceder este de donde estamos ahora. Y otra vez a rearmarse aquí. Finalmente es un buen lugar. Después con el correr de los años. En toda esta zona se habilitó el famoso parque de la ciudad. Parque de la ciudad. El Interama. El Interama. Es una de las torres más altas de la ciudad. Sí, sí. De ahí se ve Uruguay, Paraguay, Brasil. Giraba. ¿Es verdad eso que giraba la confitería? Yo no me acuerdo si giraba. Pero logré subir una vez a través del ascensor que tardaba. Sí, sí. Un buen rato. Había montaña rusa de agua y todo. Y se veía. Se veía todo. Sí, sí. Muy lindo, muy lindo. Y bueno, después el club fue creciendo. Se fueron haciendo. La primera tribuna estuvo donde hoy está este espacio. Al lado de esta platea. Era una tribuna de tablones. Con unas chapas arriba. Acá donde estábamos ahora estaba la antigua cabina de transmisión para periodistas. Después se hizo la visitante, la local, de cemento. Antes primero se fueron poniendo los primeros escalones. Y aprovechemos esta parte para decir que pasa la autopista. Eso llegó a posterior. Y también hace muy poco se desarrolló, se desarrollaron los Juegos Olímpicos de la Juventud aquí en Buenos Aires. Sí, acá cerca. O no puede estar el Parque Olímpico y la Villa Olímpica. Exactamente. Acá cerca. Por eso es que la zona sigue creciendo. A la par del crecimiento de la zona, de la ciudad, también fue creciendo la estructura del club. Esta es buenísima. Este es un modelo similar a un modelo primario, digamos, con los cordoncitos en el medio. La tela, la tela de Piqué. Pero bueno, es una réplica, digamos, en homenaje a esa época. Jugué acá desde el año 83 hasta el 95, casi 96. Sacachispas es un sentimiento inexplicable. Estoy del año 74 acá. Lo vine a ver como hincha. Jugué toda mi vida acá. Nunca me quise ir a ningún lado, a pesar que me vinieron a buscar. Y bueno, creo que voy a morir acá. 220 partidos oficiales, segundo en el ranking. Espectacular. Sí, 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 sí. La verdad que bien. Te tocó jugar en los 80. ¿Cómo fue tu debut? ¿Y cómo era aquella categoría primera D de los 80? Y era complicado. Debuté en la cancha de Oxu. El técnico era Cacho Tosi. No me olvido más. Y me tocó marcar al Uruguayo Sosa, que jugó en Belgrano de Córdoba. Y en Quilmes también. Y en Quilmes, un histórico. Fue complicado. Perdimos 2 a 0. Los campeonatos de la ADN en esa época eran muy complicados. Se pegaban demasiado. Las canchas no ayudaban. Y era muy complicado. ¿Qué equipos había durísimos ahí? Y en esa época Deportivo Paraguayo, Ferrocarril Midland, Central Ballester. Tenía buenos equipos. ¿Con Riestra te tocó jugar mucho? ¿Con Lugano? Con Riestra sí, con Lugano también. El Lugano que salió campeón. Viste, a veces pasa en el incidente. ¿Aguante Lugano por la autopista? Sí, sí, sí. Pero el clásico nuestro es Riestra. Y bueno, sí, con Riestra tuve la suerte en el año, creo, 88, 89, que ellos se desafilian la única vez en la ADN de hacer el gol y le ganamos 3 a 2 a cada de local. Y ellos descienden. ¿Tenés fama de áspero, duro, lateral izquierdo aguerrido, pateador tipo Roberto Carlos, buen pateador de tiro libre y de penal? ¿Tenés muchos goles de penal? Sí, tengo bastantes goles de penal. De tiro libre no tanto, pero de penal tengo bastante. Sí, era picante. ¿Y cuánto colaboraron ustedes? Porque recién Marcelo González, que es todo ayudante. Yo claro, estoy dirigiendo la reserva y eres mi ayudante de campo. Me decían, nosotros que seguimos el ascenso, los mirábamos muchos a ellos. ¿Qué querés que forjaron para los que después pudieron lograr el ascenso? Primero, el sentido de pertenencia, que es lo que yo trato de inculcar a todos los chicos que tenemos nosotros, que eso es importante. Querer al club, querer la camiseta, eso es lo importante. Bueno, después el resto, que es, para mí, ¿no? El sentido de pertenencia. Ahora los jugadores cobran. Ustedes tenían que trabajar. ¿Qué profesión tenías vos, además? Y yo pintaba casas, hacíamos mantenimiento también de Musimundo, me acuerdo en esa época, y venía a entrenar a las 7 de la tarde. ¿Cómo hacías para complementar? O sea, los entrenamientos de ustedes eran a las 17? No, eran 7 de la tarde, 8 de la tarde, porque antes había Lucy acá. Y a veces entrenábamos de noche. Y tuve la suerte que el muchacho que trabajaba conmigo jugó acá y me daba permiso para venir a entrenar. La ventaja de ser amigo del jefe. Exactamente. Y además jugador de fútbol. Exactamente. ¿Y eso te permitió durante muchos años? Exacto, por muchos años. En el año 2017, Zacachispas fue el primer equipo de la Primera C de eliminar de la Copa Argentina a un equipo de Primera División, que fue Arsenal. Exactamente. ¿Qué recordás de ese partido? Y mirá, una emoción terrible. Primero, agradecer al negro D'Angelo que me tuvo en el cuerpo técnico. Por supuesto, al presidente Roberto de la Rosa, que siempre me tiene en cuenta. Pero la verdad, el recuerdo es inolvidable, porque hubo tres chicos ahí que los tuve yo en inferiores y eso fue un orgullo para mí. A mí me gustaría que todos los chicos inferiores tengan el sentido de pertenencia al club, que quieran el club y que cada partido deje en la vida, en el sentido futbolístico. Sacachipas para mí significa casi todo en mi día a día, en mi vida. Vine al club por mi papá. Tengo la dicha o la suerte de que me acompañe a mi hija, me acompaña a mi señora en todas las cosas que hacemos todos los días. Nos ayudó mucho con todas las locuras de la temporada, del ascenso a la primera B, con todas las caretas y toda la marquetinería para salir a la cancha. Estamos con el presidente de Sacachispas. ¿Se podría decir que es el mejor momento futbolístico en la historia de Sacachispas? Sí, te diría que sí. Te diría que sí. Más allá del ascenso de la C a la B, pero esto es otra cosa. O sea, estamos en la B y estuvimos a punto de salir campeón de la apertura. Bueno, están ahí a un pasito del Nacional B, estos productos de la planificación, del esfuerzo. ¿Dónde está la clave? ¿Hay una receta? Receta no hay, pero vos podés hacer las cosas muy bien y te podés terminar saliendo mal. Acá es tratar de tener un plantel conjunto de jugadores, técnicos, dirigentes que acompañen, los que trabajan en el club, todo, que vayan todos de la mano, todo en el mismo lugar. Y ahí da sus frutos. ¿Cuál es la función social que cumple además como club de fútbol? Sacachispas, que está ubicado justo al lado del barrio Los Piletones, ¿es verdad? Exactamente. Y también ahí están los monoblocs, hay barrios con mucha gente. Cuando vino el tema de la pandemia empezaron a hacer ollas y venía mucha gente, se acercaba, hacían las ollas los domingos y se acercaban. Y después la gente de Convidar, 31, nos daba viandas y repartíamos viandas. Lo hicimos durante bastante tiempo. Y después, bueno, tenemos una banda de pibitos que vienen a entrenar, que cada vez son más. Hacia la derecha tienen bastante espacio. Y es verdad que recuperaron una zona debajo de la autopista que era de ustedes. ¿Cómo fue eso? Recuperar todavía no la recuperamos porque justo que salió la resolución de la legislatura, nos agarró la pandemia. Y por una cuestión de que no está yendo a trabajar la gente a la legislatura, no se pudo hacer. Pero sí, el bajo autopista, en su momento la traza de la autopista iba por el otro lado de la carra y por un problema, litigio que había con los vecinos, se corrió la traza. Al correrse la traza, nosotros cedimos 10 metros de los terrenos nuestros y la autopista se hizo ahí arriba. Con un convenio que habíamos hecho, nos iban a dar el bajo autopista. Cosa que no sucedió. Esto te estoy hablando cuando hicimos la autopista. Así que bueno, ahora ya está en marcha. Calculo que antes del fin de año ya vamos a tomar posibilidad. Tienen lindo lugar para extenderse. Ahí pueden hacer algo techado. Y tenés más o menos 24 metros por 140. Es muy popular sacachispas en las redes sociales. ¿Qué beneficios y qué contactos les trajo? ¿Todos, por ejemplo? Todos. Mandaron un tuit al embajador. El embajador de Estados Unidos mandó un tuit como diciéndole qué me proponen para hacer con mi hijo que me viene a visitar. Le mandaron un tuit a él a Sacachispas. Y bueno, hicimos contacto. Hicieron ellos contacto con nosotros y vino el embajador acá. No, mucho contacto. Nos sirvió a nivel marketing, sponsor. Tenemos Quilmes. La cerveza. La cerveza Quilmes de sponsor. Creo que somos los únicos que tenemos, salvo Quilmes que lo tiene de por vida, creo que somos los únicos que tenemos Quilmes en el fútbol argentino. Estoy hablando, ¿no? Y también los jugadores, ¿cómo? Que en principio era mal visto que los jugadores usen caretas, se sacaban esas fotos medias raras. Al principio nos puteaba. Sí. Después ya lo tomaban como humor y mismo los periodistas nos preguntaban, antes de salir por el tema de imágenes, cómo íbamos a salir, de qué lado y qué íbamos a hacer. ¿Cuál es el futuro, crees vos, de Sacachispas? No lo sé. Si vos me preguntás, yo quiero llegar a la Superliga. Pero bueno, no es tan fácil. Nos costó mucho. La C nos costó mucho. La D costó muchísimo. Y ahora en la B, los primeros tres años nos fue mal. Y ahora nos está yendo relativamente bien. Ojalá que se nos dé y podamos ascender. Gran parte de mi vida la pasé acá desde chiquito. Viniendo a entrenar, jugando partidos y nada. Lo llevo la sangre y bueno, es la pasión que uno lleva dentro, yendo del barrio y bueno, representando al club adentro de la cancha y hoy del otro lado de la línea. Marcelo El Gallego González, 205 partidos en primera. Es mucho. Y mirándolo así, sí, bastante. Ahí me estabas picando la tabla. Tercero en la tabla de presencias. Y uno no toma dimensión de cuántos años pasó en el club, ¿no? Pero bueno, se ve que fueron bastantes. Y vos tenés una particularidad porque sos del barrio, hiciste inferiores. Contame cómo fue la conexión con Sacachispas. Y chiquito. Como todo chico del barrio, mi abuelo me trajo y a los 5 o 6 años ya estaba jugando Babi. Jugué como hice todo Babi, hasta los 12, 13. Ahí pasé a quinta, pasé a tercera y tercera rápido a primera. A los 15, 16 años ya había debutado en primera. Este uso es, le falta la estrella del último ascenso. Del último ascenso, porque bueno. Pero de esos tres, en realidad de los cuatro ascensos que tiene Sacachispas, tenés dos. Gracias a Dios pude tener dos ascensos, así que siendo hincha del club y lograr el ascenso se le da a pocos. ¿El primero? Primero en el 2000, ¿sí? Contra Fennin, tres finales. Habíamos salido campeón de la apertura, le ganamos a Clay por la cancha de Temperley. Y bueno, tres finales. La primera la perdemos 3 a 2 en la cancha platense. La segunda le ganamos 2 a 1. Le cortamos el invicto de 17 partidos al Penny de Newfiller y el tercero lo ganamos en Almagro 2 a 1. ¿El otro ascenso? 2003, con Victoriano Arena. Eran como tres zonas que tenías que eliminar y en la primera final acá en la isla, que de Victoriano le ganamos 3 a 0 y acá le ganamos, perdimos 2 a 1, pero bueno, en el global ganamos el ascenso. ¿Están en primera vez soñando con el Nacional B? ¿Formás parte del club, también en la formación, dando una mano a los cuerpos técnicos? ¿Qué recuerdan de aquellas primera D? Y sé que fue evolucionando, pero todavía siguen siendo muy duras. Sí, en esa época nosotros cuando jugábamos no teníamos ni ropa para entrenar. Hoy, bueno, cada uno tiene sus ojotas, su casillero. Un buen micro tienen. ¿Qué micro? Nosotros tiramos los escolares. Claro, en los naranjas. En los naranjitas. Hoy es el doble piso, es otro nivel. Sí, sí, sí. Pero no te quita nada de la historia de ir a canchas como Defensores Unidos, Claypool de Campana, General Rodríguez, pero bueno, nada, era de disfrutarlo. ¿Con Riesteras te tocó un jugador mucho? Gané siempre. ¡Epa! Todos los clases que juegué lo gané. Por cosas de la vida, jugué un año en Riesteras. Pero bueno, acá muchos no lo tomaron bien, pero fue por un todo un tema, más que todo monetario, porque me pagaban y con eso vivía. Pero yo seguí siendo hinchas a la equipa toda la vida. ¿Y te sentís el hincha que juega para la institución, el que jugaba, el que sabía lo que estaba pensando el de la tribuna? Obvio, sí. Y estar ahí adentro siendo hincha es como que tienes un plus más de defender la camiseta, de jugar por el club, de dejar todo. O sea, está bueno. Tuve la suerte como hincha de jugar ahí adentro. El fútbol para mí significa todo, porque lo juego desde que me acuerdo, de que tengo abuso de razón, de chiquito, de los 3, 4 años, ya estaba con una pelota bajo el brazo y dormía con una pelota, salía del colegio a la pelota, venía acá al club a entrenar, de babi, chiquito, así que hasta hoy que tengo 40 y pico, es todo para mí el fútbol. El fútbol para mí significa, bueno, todo, ¿no? Una pasión, una pasión hermosa, linda, que la juega, la jugamos todos y juega todo el mundo, ¿no? Sacachispas para mí es mi casa, como digo siempre, en cada nota que me hacen es el fondo de mi casa, Sacachipas es todo para mí. Estamos con el gran goleador Ayala, 301 partidos, 130 goles, encabezás todos los rankings, espectacular. Por suerte, gracias a Dios. Muchos goles e importantes. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Muchos goles importantes y bueno, una historia linda acá en el club, ¿no? ¿Cuál fue el más importante? El de Fénix. ¿A qué largo? En aquel arco, a Fénix, gol de oro. ¿Cuándo? Claro, ¿se terminó el partido? gol de oro. Se terminó el partido, todos a festejar, la hinchada. Y después tengo otro importante de este lado. Pasamos a Fénix ahí y fuimos a Victoriano Arenas. Estaba linda la llave. Ganamos 3 a 1 allá, me parece. Y acá, 2 a 1. Una cosa así. Creo que valían los goles, de visitar, tiene una cosa así. Así que bueno, este fue otro importante también porque tenía una remera acá debajo de la camiseta. Decía si haciendo, hoy me caso. Y se dio. Ascendí y gracias a Dios me casé. ¿Te dijo que sí? Sí, obvio. Obvio, obvio. Así que bueno, nada. Qué emoción para la novia también, para tu esposa. Sí, sí, la verdad que sí. Fue emoción, digamos, para todo, en general, la familia, ¿no? Porque fue lindo. ¿Es verdad que una vez hiciste un gol de chilena desde esa posición donde estás ahora? No recuerdo, si fue acá o más adelante, sí, saca al arquero, picó, paro de pecho y chilena. Golazo, o sea, no, una cosa de loco, una locura. Y ahora cuando ves el crecimiento de Zacachispas, mirá, cómo está la tribuna, qué hermosa platea. Y bueno, nada. Y además pertenecer, está vinculado al club. Como digo siempre, cuando me hacen nota, esto es el patio de mi casa, el fondo de mi casa. Espero que algún día que alguno de mis hijos venga a jugar acá a Zacachispas, que vistas estos colores. ¿Un consejo para hacer un gol ahí en el arco donde dice Villa Soldati? Bueno, agarro la pelota, te hacemos una pared, habilita, ahí vamos. Ahí habilito, mirá. Tiene que ser gol, eh. Golazo. Gol, hay que... Listo, fue, está lindo. Qué golazo. Estadio Beto La Rosa. Hombre muy importante en la historia de la institución. Contanos, qué significó Beto para todos ustedes. Bueno, Beto fue importantísimo en la historia del club. La primera presidencia la tuvo en el año 1975. Después en el año 1983, tiene que dejar de pertenecer a la presidencia del club para formar parte del, digamos, como concejal de la capital, pero siempre vinculado con el club. Inclusive en ese año, en el 83, logra que los terrenos del club ya sean propios a través de su gestión. Muy importante eso. Importantísimo. Hace muy poco lo dejó, está su legado. Beto falleció en el 2015 y, bueno, a partir de que nos dejó físicamente, dejó el legado en su hijo Roberto. ¿Qué tenemos que saber acerca del máximo goleador de Zacachispas? El máximo goleador en la historia de Zacachispas es Alejandro Ayala. 130 goles. Y, bueno, la verdad que hizo goles a casi todos los equipos a los que enfrentó. ¿Y la máxima goleada de Zacachispas? Y la máxima goleada de Zacachispas fue un 11 de febrero de 1989. ¿Estabas? Estaba, por suerte, estaba en la tribuna de madera que estaba en ese momento, junto con mi abuelo. Justo coincidí en el cumpleaños de él. Así que pude ver el 10 a 0 a Puerto Italiano. Hoy Puerto Nuevo. Hoy Puerto Nuevo, sí. Según tu opinión, ¿cuál es el verdadero clásico de Zacachispas? Y el clásico, sin duda, es el Deportivo Riestro. Por su historia, también, el Deportivo Riestro, muy cercano, tuvo su estadio acá. Clásico de barrio. También fundado en Pompeya. Fundado en Pompeya también. Coincide el barrio de fundación, digamos. Tenían la cancha aquí muy cerquita. Tenían acá la cancha muy cerca. Después, bueno, con el tema de la construcción de la autopista, perdió el terreno. Anduvo un tiempo sin estadio. Varias veces hizo de local acá también. Hasta que se afincó donde está hoy. Hay una historia particular con las redes sociales de Zacachispas. ¿Quiénes fueron los que se las ingeniaron para hacerlos tan popular? Y, bueno, y hoy continúa también. Son muy virales sus posteos. Sí, con el crecimiento de internet, digamos. Los hermanos Turiasi, Pablo y Matías empezaron con el tema de las redes. Y, bueno, cualquier tema que se posteaba ahí sumaban algo referido a Zacachispas o lo mencionaban a Zacachispas. Y así empezó a tener, digamos, más difusión con la parte de la internet, digamos. Hablame del ascenso del 2016, que fue el más importante. Es decir, de la primera C a la primera B. Bueno, ese fue el ascenso más importante, digamos, deportivamente. Para mí, creo que el ascenso más emotivo fue el del 2000. Ahí se mantuvo en la C una temporada, vuelve a descender y en el 2003 vuelve a la primera C. Se mantiene en la primera C hasta el 2016, 2017, que logra el máximo ascenso histórico de la primera C a la primera B con un equipo que se hizo famoso por la forma de presentarse para las fotos de los equipos, la salida de los equipos. Los cargaban a los primeros, después ya... Después todos le tomaron el gustito y algunos hasta los imitaron, inclusive en equipos de otros países. Había surgido por una idea de un jugador de ese momento, Eduardo Dos Santos, porque el abuelo jugaba al hockey y ellos formaban de una manera especial, lo adoptó Eduardo Dos Santos en ese momento y después empezaron con el tema de, no sé, los gladiadores, la revolución de mayo, las pascuas, las fiestas para diciembre, vestidos con guardapolvos blancos defendiendo la educación pública, siempre con algo relacionado al momento. estábamos todos esperando a ver qué hacía Zacachispas en la salida. A ver cómo salía Zacachispas en ese momento y cómo formaba. Hizo que también Zacachispas tome más renombre, digamos, a nivel social. Te animás a soñar un poco, y que me lo cuentes, por supuesto, a todos, el futuro de Zacachispas. Sí, Zacachispas para mí es que se mantenga donde está hoy y sin duda soñar algún día con un Nacional B y ni hablar de una primera división. Yo siempre sueño con verlo a Zacachispas en la bombonera o en el Monumental. Para soñar hay tiempo. Por supuesto. Pero con que se mantenga está perfecto. Y ojo que a veces los sueños lo hacen realidad. Ojalá, ojalá. Fuimos a Zarate, en esa época no teníamos el auto y estábamos con mi señora que en esa época era mi novia. Estábamos los dos solos, terminó el partido, un diluvio terrible en Zarate, todos empapados y encima perdíamos el tren. El último tren que salía de Zarate a... creo que a Bulogne, una cosa así. Y lo perdíamos. Y mi señora se paró en el medio de la vía con los brazos abiertos parando el tren para que no se nos escape. Era el último tren que salía de Zarate. Si no, nos quedábamos varados en Zarate. Y para mí el fútbol es una forma de vida porque ya te digo, organicé mi casamiento en una época donde no había campeonatos. y después de ahí para adelante todo. O sea, mis hijos también salieron futboleros, mis viejos futboleros, o sea, toda la vida siempre relacionado con el fútbol. Y si no juegas a Cachispa siempre hay algún partido para ver. Hasta aquí llegamos con el capítulo de Sacachispas. Si te gustó, suscríbete a nuestro canal porque se viene un material imperdible. Además, compartilo para que lo vea todo el mundo y dejanos tu comentario para preparar más capítulos con más historias para Tirando Data.